La de Copa Locas, aquí se encuentran Zapatero, acá con Jodos. No, no, acá está bien, con Jodos, igualmente aquí. Un saludo para todos los paisanos, los canales, los músicos y compañeros, vamos con esta canción, pues siempre hace frío. Este corazón que aún te adora Me está muriendo, tarde, tarde, como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vente conmigo, alma de mi alma, visita mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mátame el cielo, trágame tierra, llévame Cristo si no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Entre tus manos Toda la dicha De otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Pero ya verás Que todo acaba Tal vez que solo Como me siento Como me siento Siempre hace frío Mátame el cielo, trágame tierra, llévame Cristo si no vuelve más Mátame el cielo, trágame tierra, llévame Cristo si no vuelve más Pero ya verás Tal vez que solo Vend НА nUE Por el classrooms No Vend No Li No No